Entonces, les invitamos a encontrar una postura más o menos cómoda por el tiempo que tenemos. También puede ser un poco más fácil si dejamos cerrar los ojos como un nivel de protección de tanto de que vemos. Pero claro, con los ojos cerrados, todavía notamos colores, luz, movimiento visual. Tanto como sonidos. Que vienen y van, suben y bajan afuera de nuestro control. Olores, sabores. Sensaciones físicas. Y todas las experiencias mentales y pensamientos. Emociones, ideas, fantasías. Muchas veces es bueno empezar solo viendo dónde anda la atención. Cuáles son las experiencias que nos llama la atención. Sin intentar de controlar ni manipular. Pero recibiendo no más todo lo físico, lo mental, los sonidos, los elementos visuales. Y dejando que vengan, que vayan. Y la verdad es que no tenemos que hacer mucho más. Esa forma de meditación es sencilla y suficiente. Recibir la experiencia, verlo, dejarlo. Recibir la experiencia, verlo. Veremos que es mucho. Hay tantas experiencias. No, de cada. Parte de la vida. Las sensaciones. Vienen con rapidez. Vienen con rapidez. Que a veces. Parece demasiado. Enseñado. Para la mente. Realmente ver. Entender. Aceptar. Y dejar. Entonces. Muchas veces nos ayuda a escoger. Como un río. De experiencia. En que podemos enfocar la atención. En. Concentrarnos un poco. Un poco. Para que se sienta un poco más posible. Mantener la conexión. Una conexión abierta. Y con una ternura. Y con una ternura. Ternura. Tenemos… Que si vemos que. No lo lido. Hay. Sensaciones. He. Que no paran. Sonidos suben, bajan, vienen y van. Muchas veces se nota que la mente intenta de añadir algo al sonido, una imagen, un nombre, una idea de lo que está haciendo el ruido. Tenemos nada más que notarlo como mente y ver que es distinto que el sonido mismo. Y poner la atención un poco más fijo en los sonidos, las texturas, las vibraciones en la oreja. Y notando los cambios, cómo vienen, cómo van, sin intentar de manipular, agarrar, rechazar. Gracias. 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 nada más ver, recibir, notar los sonidos. Cómo parecen y desaparecen en el momento presente. O si queremos podemos mover la atención para que se concentre un poco más en el cuerpo y notamos las sensaciones del cuerpo entero. Tentado aquí. Otro río de experiencia. Sensaciones distintas. Una variedad increíble. Depresión. Durez. Sensaciones estrechas. Suaves. De humidez. De sequés. Calor. El frío. Y claro que otra vez vamos a ver que la mente quiere añadir. Se pone una imagen. De lo que pensamos que estamos sintiendo. Un nombre. De mano. De pie. Una idea. Una preferencia. De sensaciones. Y claro que la mente lo va a hacer. Pero podemos ver la diferencia entre esas experiencias. Y las experiencias directas. De las sensaciones físicas. Y recibirles. Notarles con claridad. Pero también con cariño. También vienen. Van afuera de nuestro control. Sensaciones que. Nos gustan. Otros que no. Tanto. Recibiéndoles con. Una ternura de corazón. Una atención. Cuidadosa. Clara. Cariñosa. Gracias. Y también puede ser que las sensaciones del cuerpo entero pueden ser demasiados, entonces enfocar la atención un poco más en las sensaciones de las manos o donde se nota la respiración, el abdomen, cómo sube, cómo baja, cómo infla y desinfla. Intentando de mantener esa conexión durante de todo que pasa. Los cambios que vienen y van, el corriente que siempre está moviendo. Mantenemos la conexión tanto que es posible. Claro que la mente va a andar por ahí, por allá. Otras sensaciones nos van a llamar. Notamos nomás la mente pensando. Planeando. Planeando. Esperando. Desesperando. Igual que las otras sensaciones, notamos la mente. Sensaciones del corazón con cariño, aceptándole. Y regresando a nuestra ancla de la respiración con las manos del cuerpo entero. Oh, el río de sonidos. Tratando nomás de mantener esa conexión con claridad, con cariño y interés. Interés en la vida. Que aparece y desaparece, que viene y va. Que está corriendo. Tanto que podemos. 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 Gracias. 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 Hola a todos. ¿Qué? Ahora Darlene nos va a ofrecer algo, unas palabras. Hola Andrea. Hola. Hola. Griselda. Bienvenida. Yo quisiera solo recordar y compartir la importancia que es traer meta durante nuestra práctica en Vipassana. Y hemos tenido la fortuna con Jessy de que nuestra maestra Michelle siempre integra el Vipassana, está siempre imbuido con meta. O si practicamos meta, la meta está imbuida con Vipassana. Y meta es como es el amor incondicional, es el amor que está imbuido o mezclado con sabiduría. Y lo que hace es que suaviza el corazón, suaviza la resistencia. Sana el corazón también, no solo lo abre, sino lo sana. Y lo sana porque conecta con la bondad intrínseca que tenemos. Y claro, cuando somos pequeñitos y experimentamos el dolor y no tenemos las herramientas necesarias para protegernos, entonces el corazón naturalmente se cierra. Y qué bueno, es una grandísima protección, pero con esta técnica de Vipassana y meta estamos aprendiendo otras formas para proteger el corazón. Entonces, cuando la meta está presente, que es el amor incondicional, que no escoge o ve a través del comportamiento de uno mismo o de la otra gente, entonces acepta sin condiciones. Y entonces cuando nos abrimos, estamos aprendiendo a abrir este corazón con la protección de la sabiduría. Y es la sabiduría que sabe que cuando se abre el corazón se abre para lo bueno y para lo malo, para lo placentero o lo implacentero, para la alegría o el dolor. Y esta es la sabiduría que protege es porque sabemos que con todo lo que vamos a conectar, va a desaparecer, va a cambiar. Y con todo lo que, todas las personas que amamos eventualmente van a morir o la relación se va a terminar o inclusive los padres, ¿no? Lo sabemos con las mascotas o con la experiencia que no podemos, que amamos, conectamos, pero no podemos proteger a nuestros seres queridos completamente. Es imposible. Y esa es la parte de la sabiduría que es tan importante, saber que no podemos controlar, que cada ser humano es el heredero de sus propias acciones, tiene su propia karma y tiene que seguir su curso. Y se necesita muchísima valentía, obviamente, para el corazón que esté así abierto. Pero también, por otro lado, es bien importante, y esta es la práctica, ¿no? Dejar que el corazón se cierre y respetar eso. Yo me acuerdo hace unos años, muy poquitos, no hace mucho, que yo pensaba que el corazón tenía que estar siempre abierto. Y cuando mi corazón se encerraba, me sentía como una mala persona. O sea, además me juzgaba encima de todo eso. Y me acuerdo que Michelle, inclusive Jessy, me han dicho, no, 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 el corazón es como el iris del ojo. Se cierra y se abre, se cierra y se abre. Y tal vez, quizá ustedes ya lo saben, pero a mí me costó trabajo entender eso. Y aprender a respetar que entre más respeto, respetamos cuando el corazón se cierra y necesita un break y necesita descansar, ¿no? Entre más despucho y respeto eso, más confía mi sistema en que se puede volver a abrir. Y cuando se abre, bueno, tenemos ahora, estamos cultivando, ¿no? Por toda la vida, que cuando se abre tenemos acceso a este amor incondicional. Tenemos más acceso a la sabiduría como protecciones. Y no es que las protecciones sean malas, ¿no? Pero la aversión a lo que duele y el aferrarnos a lo placentero no es que sean malos. Son mecanismos de protección, pero tampoco son la paz. Y en esta práctica estamos aprendiendo que la incondicionalidad, cuando aceptamos la realidad tal cual es, ¿no? No es que tenemos que estar de acuerdo con lo que está pasando, pero estamos aceptando el hecho de lo que está pasando. Cuando aceptamos el hecho de lo que está pasando, estamos conectando con la realidad, con lo que es. Y ahí, bueno, ya viene la... Podemos hacer una pausa y viene la acción correcta, que puede estar motivada desde la bondad, o puede estar motivada desde la aversión, puede estar motivada desde el odio, o puede estar motivada desde la sabiduría, ¿no? Y esa es la práctica. Esa es la práctica definitivamente. Escribí como cuatro páginas y en cada página escribía lo mismo. Para hoy. O sea, que se resume en cinco minutos. Ay, qué linda. Ya acabé. Perfecto, gracias, Darine. De nada. Claro. Es la primera vez que escucho a Darine ofrecer Dama, ¿no? Entonces, para mí, muy emocionante, ¿no? Me emociona bastante. Muchas gracias, claro. Gracias. Gracias a todos por su atención. Entonces, sí, tenemos tiempo para preguntas. Si es que alguien tenga preguntas para cualquiera de nosotros, podemos, queremos ofrecer lo que podemos, ¿no? Para apoyarles y ayudarle con la práctica. De Vipassana o de la meta. Si quieren aprender más de eso, también podemos en otras clases ofrecer un poco más de instrucción, ¿no? De la meta y cómo mezclamos, ¿no? Los dos. Sí, Chesita. Sí, Chesita. No sé si lo dijiste antes, pero eso que acabas de decir me interesa. Es como, cómo se integran meta y la meditación y pasan al momento de la meditación. Si pudieras hablar un poco más de eso. Claro. Gracias. También, Darine, ¿quieres empezar? ¿O...? Ok. Es como la atención sin meta, la atención plena sin meta se puede sentir como algo, como una observación fría. Entonces, meta es como la cualidad, no solo la forma como estamos observando, sino tiene esta cualidad de, en el caso de meta, de bondad, de suavidad, de gentileza. De como amistad, es una observación amistosa, ¿no? Y, como hemos dicho, está imbuida con sabiduría. Entonces, es una observación afectuosa, incondicional. No trata de manipular, ni de... Esa es la ecuanimidad, ¿no? La sabiduría tiene... Incluye la ecuanimidad. Y la ecuanimidad es cuando dejas que las cosas sean tal cual son, que es súper difícil, ¿verdad? Entonces, tiene este sabor de afección, de suavidad, incondicional. Y conecta. Eso es lo bonito, que es conexión suave, sin querer manipular o controlar. Entonces, observamos bien el enojo y pueden haber momentos de genuina meta. O sea, en un momento es genuino y solo estás sintiéndolo con afección. Y en los siguientes momentos puede ser que cambie. Y es importante ver cuando cambia la motivación y estamos usando meta, pero para controlar. Te voy a observar, voy a estar con el enojo, pero para que cambie, ¿no? Entonces, eso es... Ya cambió, no hay problema, pero es bueno observar que la motivación ha cambiado. Y, no sé, ahora eso es lo que se me ocurre a ver, Jessy. Claro, ¿no? Seguramente, ¿no? Es... No es decir que la atención sin la meta, sin amor, es incorrecta, ¿no? Porque a veces sí, la atención plena es así sencilla y no tiene muchas otras cualidades, ¿no? Cualidades afuera de solo observar. Pero sí, notamos que puede ayudar en hacer la mente un poco más suave, un poco más amplia, que no está como en contra, ¿no? Como Darina estaba diciendo, a veces se siente como una atención fría y puede ser sin querer, sin notar que la atención puede ser como un poco de contra lo que está pasando, ¿no? Contra el odio, contra lo que está pasando en el corazón, ¿no? O en los sonidos, en el cuerpo. Estamos intentando de manipular con la atención, ¿no? Rechazar, agarrar, lo que sea. Entonces, a veces tener esa idea de, ah, voy a como tranquilizarme un poco, tranquilizar la atención un poco con esas como esos elementos cariñosos, ¿no? De suavidad, de ternura, afectuosas, es como se puede relajar la atención un poco más, ¿no? Y no es que va a hacer que las cosas que nos duelen van a parar de doler, ¿no? Es como, ya, todavía, todavía van a doler. Pero la mente tiene un poco más capacidad de aceptarles y sentirles completamente, ¿no? Sin estar como en guerra de lo que está pasando. También podemos practicar, porque hay muchas prácticas de la meta también, ¿no? Que son distintas que la práctica de Vipassana, ¿no? Muchas veces, muchas personas están como más acostumbrados de practicar la meta de una manera donde piensas en una persona que es muy fácil querer. Y intentas de como desarrollar, ¿no? Ese sentimiento en el corazón, ¿no? De querer, de amar, de esa afección. Entonces, también podemos practicar la meta en una manera que tiene más que ver, no con cosas conceptuales así, pero sino que con las sensibilidades no más de, bueno, de las sensaciones, de los sonidos, de lo que estamos viendo, de las sensaciones físicas, ¿no? Así como decimos los six senses, podemos practicar meta así, con un amor y una capacidad de querer para, para todo que venga, ¿no? De, de lo que viene en los oídos y en los ojos y en el cuerpo, en la mente, todo, todo lo que viene podemos querer y sentir esa, no sé, y puede tener como la, el sabor de compasión. Si son, si son cosas más difíciles o de, digamos, mudita, ¿no? En el pali, en el lenguaje de pali, de, ¿cómo diríamos? De, de appreciative joy, ¿no? Darine o otros, no sé si hay una otra manera que saben explicarlo en español, ¿no? Pero como de, bueno, de felicidad, es de joy, de gladness, ¿no? Y muchas veces felicidad de otros en que sentimos, ¿no? Pero también puede ser, oh, que sentimos feliz de, de los sonidos y de las experiencias físicas que tenemos. Entonces, puede ser así también, se mezcla la, la práctica de la meta o, digamos, de los brahmaviharas, ¿no? De meta, karuna, mudita, upeka, ¿no? De, de, de amor, de, de compasión, de felicidad y de economía con la experiencia directa que está pasando en el cuerpo, en la mente, en los sonidos, así. Entonces, es otra manera para, para mezclarlos. ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido? Ya, ya, ya. Es como, ya, hay muchas maneras, ¿no? De practicar y mucho como métodos y aprender que es, hay maneras, hay como beneficios de hacerlo en manera distinta a veces. Pero también, la verdad es que hay un balance entre ellos que, en que se pueden apoyarse uno a otro, ¿no? Mucho, cuando intenta de, de combinarlos para tener como esa flexibilidad con cualquier cosa que aparezca, ¿no? En, 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 en la realidad. Apreciación. Apreciación. Like, yeah, like, appreciation, como dice Santiago. Yeah. Exacto. Y claro que gracias por tener paciencia con mi español, ¿no? Porque siempre cuando estamos haciendo eso me, me, me noto, me choco con la, los límites de, de mi capacidad, pero es importante, es bueno para mí practicar. Yo tenía una pregunta sobre la investigación. ¿Cuándo estás meditando qué tan, pues, qué tanto es bueno tratar de percibir en detalle lo que está pasando? ¿O más bien quedarse como que un poquito más, este, pues, digamos, sin tratar de como que percibir las cosas muy de cerca con muchísimo detalle? No sé si, este, no, no sé si, si está claro lo que, lo que pregunto, pero es, es más o menos eso, como si hay que quedarse más, este, percibiendo las cosas sin, este, sin querer percibirlas muy de cerca o si hay que tratar de, de ver así como, como muy de cerca. Empiezo, ya. Mejor yo empiezo. A veces, cuando hay suficiente energía, concentración, atención plena, todos esos maravillosos factores, si están presentes, a veces, a veces es posible, ¿no?, como observar la realidad como en zoom in, ¿no?, pero también, no necesariamente, porque también es que, es como dos cosas que pienso, que hay que checar lo que, yo no, no se trata de forzar nunca, y ver lo que está available, ver lo que está, ay, no sé cómo traducir, available, ¿cómo se dice? Disponible. Disponible. Disponible, sí. Es como ver lo que está disponible, y claro, cuando hay concentración presente, cuando hay atención plena presente, interés presente, energía presente, podemos, tenemos la capacidad, tenemos más capacidad para estar con las cosas, pero podemos estar con las cosas de forma abierta o, o, o más, eh, 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 penetrante. Eso es lo que pienso hasta ahorita. A ver, tú, Jessy. Claro, vean, seguramente. Es que esa, esa, está fuera de nuestro control muchas veces, ¿no?, la cantidad de energía y, como todo que, que dijo Darine. Y es, y es verdad que, como últimamente, sí, necesitamos un, una atención súper precisa para ver que cada momento de experiencia está como, aparece y desaparece, ¿no? Y como, y cada momento es así. Y, entonces, es verdad que, que, y, 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 como la capacidad de la mente abrirse, de relajarse, de iluminarse, tiene que ver con esos como insight, ¿no? Con la capacidad de ver eso, esa, precisamente lo que está pasando en, en cualquier, cualquier sensación, es igual, que todo es, ah, impermanente, ¿no? Y, y, entonces, para ver la impermanencia de todo, requiere como una capacidad bastante fuerte, ¿no? Pero, pero, exactamente, ¿no? Como está diciendo Darine, que es que, también, todo está moviendo con un rapidez como increíble, que si estamos intentando de como, ah, like, concentrarnos y forzar la atención en cada momento y, 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 como, y, y, estamos diciendo que es interés, ¿no? Pues, estamos interesados, queremos, queremos analizar, queremos como enfocar tanto. Esa, el estrés que eso se pone en la, en la cabeza, en el cuerpo y en la mente, ¿no? Es como, es, ese momento ya ha pasado, hay otro momento. Y, entonces, lo que tú piensas que estás intentando de ver y investigar, pero realmente ya pasó y hay otra cosa. Entonces, la mente también necesita como una flexibilidad, un, un, un nivel de, de suavidad y, y, y no así como tan fijo y tan, tan como pesado, ¿no? Entonces, como un balance bastante interesante, ¿no? Tener la, la, como, la capacidad de tener una perspectiva, un, una atención tan fuerte, pero también tan relajada y flexible, ¿no? Como de, porque todo está pasando tan rápidamente, ¿no? Entonces, yo diría que no te preocupas mucho, ¿no? Que es, es, es importante ver que sí tenemos que investigar. Porque si estamos diciendo nomás, ah, déjalo, que, que vaya, que vaya, que vaya, es como ninguno vamos a, jamás vamos a, a desarrollar la capacidad de sabiduría. Necesitamos ver lo que está pasando para que crezca la sabiduría. Y eso requiere, requiere de esa capacidad de investigar y entender, claro, wow, y ver para nosotros que, que no, y no solo saber que todo es impermeable, pero ver, pero ver que todo sí, viene y va, viene y va, viene y va, es como una locura tan, con tan rapidez, ¿no? Pero verlo y, entonces, es no solo dejar que vaya, pero, pero realmente sí investigar, pero investigar con, un, una flexibilidad y una, como, lightness, ¿no? Para no perder el momento. Levedad. Levedad, eso, perfecto. Y también me hace pensar en, 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 en cómo navegamos la práctica, que por eso también está el ancla, usamos el ancla un poco para, para estabilizarnos, para, en ese caos, en ese, en ese movimiento tan, tan rápido que habla Jessy. Y, 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 y cuando abrimos la atención y exploramos, ¿no? ¿No? Eh, el sonido y luego una sensación física y un pensamiento y es, se mueve tan rápido que también el ancla es otra forma de ir a una área pequeñita y estabilizar la mente y el corazón y, y, y sigues observando, obviamente, en el ancla el movimiento de la vida, porque no es una concentración física, fija, es una concentración de momento a momento. Pero, pero, es como, también nos da un, 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 un respiro, nos, nos balancea, nos relaja, ¿no? Para poder otra vez ir a investigar, quizás, y otra vez regresar al ancla. Y es un, un movimiento así. Y es un, un movimiento así. Perfecto, no buenas preguntas, no es un goce no para también para. Pero porque también es como distinto a pensar en español en las cosas del dama y cómo explicar y pero qué poderoso, qué interesante y muchas gracias por venir y unirse con nosotros y experimentar con nosotros. No sé si Dharine tienes algo más para decir, ofrecer. No, solo feliz también de que tengamos esta sanguita. Tan íntima, tan calurosa y qué oportunidad me hace bien feliz. Claro, y vamos a ver de los meses que viene, yo voy a estar en retiro para dos meses de febrero y marzo. Entonces Dharine va a ser solita, pero pero va a seguir con yo no sé la fecha de la luna llena que viene en febrero, pero debe ser bueno en un mes. Y podemos, vamos a escribirles y darles aviso, ¿no? Cuando, cuando va a pasar y espero que ya aprovechen del tiempo junto y de esa sanguita como dice Dharine. Sí, ya. Súper bonito. Te vamos a extrañar, Jessy. Pero feliz que te sientes dos meses de bien. Pues gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vas a cada luna llena entonces? ¿Es cada luna llena? Sí, 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 vamos a seguir ya. Listo. Chévere. Gracias. Ok, perfecto. Adiós. Lindo a conocerla. Gracias, gracias. Adiós. Igualmente. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Oh, oh, oh. Está congelada la pobrecita. ¿Estás ahí, Laura? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. en G Kathryn, 음... No, 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 no. Sí, sí. Thank you, Farah.